¡Grabacioliii! ¡Dile partitiiii! Dos versus dos, con el verdadero y único Miquin. ¡Miquin! Ojo vértigo. Miquin, me dejas hablar a mí, que es mi vídeo. Te lo agradecería si me dejas solo. ¿Te dejas solo? Venga, hazlo. Va de puto máquina mi hermano, Sultán. Es primera partida del puto Miquin en global y empieza así. ¡Dejabao! ¡Dejabao! Ya está, va, ahora sí. ¿Aquí ves cómo no vuelas a jugar solo, Tai? Encima le sale bien. Tenía que haberlos matado a los dos y que me saliese bien a mí. Va, compra inútil. Menos uno, eh. Bien, Miquin, tu primera partida en global. No pasa nada, no pasa nada, Tai. Sultán, tu primera partida en global y podemos decir que le regalas rondas y todo, porque vas sobrao, porque eres un verdadero titán. Correctamente, correcto. Es que también te creo, eh. No, no, no. Están aquí, eh, los dos. Vale, roto ya, roto ya, roto ya. Uno entra ya. En blanca. Lleva dos tiros, lleva dos tiros el otro, eh. Vale, vale, vale. ¿A uno de vida? ¡Que le muño, que le muño! ¡No le muñes! ¡Mierda, me ha matado! ¡Estoy inside time! ¡Buenísima! Joder, me dice que se ha tocado, pues yo voy a ir ahora. Pero no lo muñes, cabrón, mata lo normal, joder. Sorry, sorry. No pasa nada, Miki. No pasa nada más. Te conocemos todos, Miki. ¡No te preocupes, Miki! ¡Sabemos dónde estamos! Pero… Escúchame, es tu primera partida de global, Miki. Quiero que lo intentes jugar bien, tío. Inténtalo aunque sea. Tranquilize. Yo lo voy a intentar, pero tú ya sabes que la cabra tira al monte. Sí, sí. Ya lo sé. Uno muerto aquí. Tranquilize. Un otro aquí también. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Madre mía cómo estoy, Miki! ¡Bestial! Por cierto, ya que me lo preguntas, sí, estoy un poquito mejor de la voz. Está ahí, gracias. Miki, ¿tú eres consciente que vives conmigo en la misma casa? Te tengo delante y sé que estás bien. Que no hace falta que te la tires de puta máquina aquí en el vídeo para dejarme mal, como siempre. No lo entiendo. Siempre viene esa por mí. No sé qué te hago. Aunque aún tengo un poquito ahí de… De Raspor, ¿no? No sé dónde están, eh. Mid oigo pasos. A lo mejor van a venir aquí. Uno muerto. Aquí. Mid oigo paso, tiene que estar ahí. ¡Flaseado! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Flaseado! ¡Cuidado! ¡Tiro piña! ¡Uy! ¡Me ha caído a mí! ¡Estas mierda! Tres en uno, tight. A tu derecha ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡El mago de off! ¡Oh! ¡Vámonos, tight! ¡Que hoy se come! ¡Tenemos carne a la brasa! ¿Cómo se la ha hecho, eh, sultano? ¡Toma, tío! ¡Una AK muy fresca pa' ti! ¡Oh! ¡Cómo te cuido, Miki! ¡De verdad! ¡Gracias por preguntar, Miki! ¡Estoy mejor de la voz! ¡Ah! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa herniata ahí? ¿Bien, no? Bueno, cuando estoy contigo, peor. ¡Ah! Bueno. ¿Uno muerto? Pues está ahí de los ojos. ¡Vaya, vos peris! ¿Qué haces, eh? Pues ahí lo tienes, el otro. Para ti. Vale. Mira esta. ¡Uy, va! ¡No ha rebotado, tú! ¿Te habrá pillado la VP? Te tiene el pick, Miki. Te va a ganar ese pick. Ahí está. ¡No! ¡No, eh! ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí a WP a la derecha! ¡A WP, a WP, a WP! ¡Dónde me has matado a mí! ¿Dónde vas? ¡Noooo! No lo encontraba, Tai. No lo encontraba y me tenía que tirar nada, tío. Pero que no lo encontraba, si no lo has buscao. Te voy a ir acá para ti, va. Es que le da igual, tío. Tío, Tai, estamos en el nivel máximo. Estamos en la Champions League. Por eso mismo, tienes que centrarte, hostia. Vale, vale. Por aquí, naite. Gente aquí. Vale. ¿Puedo flasear, eh? Ahí va. Tranquilo, no, no, no hace falta. ¡Joder! Eres un putísimo asesino, Miki. No corras, eh. Te vas echando su presa poco a poco. ¡Flaseo, flaseo y sal ya! ¡Flashban! Vale. Vale. Pero qué petazo de puta rata. Abajo. Abajo de una esquina, chaval. Abajo de una esquina, eh. En una esquina de abajo, chaval. Por ahí, por ahí justo estaba. ¡Ojo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Lo ha visto en la escalera! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! El recoil. 34. No, no. ¿Cuánto lo has hecho tú, recoil? A ver... Nada. Miki, por favor. Estás en global, eh. Necesito un poco más de ti. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver ahora. Gente medio. Avanzado lo tengo. Aguanta, Miki. Eres una bestia. ¡Tírales esa piña! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Qué mal timing! Me pongo la piña en la mano y me sale el tío. Entra todos los dos por medio ya. Es que son global, Miki. Te lo estoy diciendo. Justo me ha dicho lo de la piña, me la pongo y me sale el tío. Está bien, está bien. No te ríes, está bien. Los dos aquí. Vale. ¡Oh, no! ¡Ah, cuatro de vida, uno! ¡Cuatro de vida! ¡Nooo! ¡Qué cojones, chaval! Miki, yo en un en global. Hace estas cositas. De locos. ¡Hostia! ¡Sabe mal esto! No, no, no! No, no, no. ¡Joder, Miki! Venga, venga. No lo entiendo como es posible. Tira rápido para B. Vamos para allá. De aquí. ¡Eh! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ahí. A mi hermano no, eh. ¡A mi hermano no, eh! ¡Ah, tío! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡No se cae! ¡Lo empujo! ¡Aaah! ¡Aaah! Tú… ¿Has visto la sincronización con tu grito al morir y en la canción del… ¡Oh, oh, oh! Miki, me han quitado… Así perfecto, eh. Me han quitado una kill, me han sumado una muerte y he perdido el chaleco que no me habían tocado. ¡Haz yo sinc! En el grito al morir. Para ti lo importante es que esté 100% sin, ¿no? ¡Claro! Está medio tiro, lo escucho revolotear. ¿Delante tuya está? Lleva tiro. Te voy a tasear. ¡No, no! ¡Miki! ¡Muerto! Le voy a tasear, le voy a tasear. ¡No puede jugar normal! ¡No puede jugar normal! ¡No puede jugar normal! A plasear, he dicho. Se me escucha. ¡Hola, hola! A plasear. ¿Por qué te pillas el scout? Si te digo siempre que lo único que no tienes que pillar es el scout. Te tiro flash. Pero que ahora ha matado, ¿tabes? ¡Holdea y confía! ¡Ja, ja, 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 ja! Y imagino que están ahí todos. ¡Ah, le he dado 50 con la piña! ¡La piña era perfecta! ¡Vamos, Miki! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, que estoy contigo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mi madre! ¡Uh! ¡Buenísima mamacaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué espectáculo! ¡La bomba al vacío! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck, bro! ¡Ja, ja, ja! Miki, ¿qué hacemos? Yo rushearía a B por abajo. Somos mejores que ellos, aunque sean globals. ¡Nos da igual! ¡Correcto, correcto! ¡Tu primera partida en global! ¡Demuestra! ¡Uh, no, no, no! ¡Que piden las piñas! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta! A la izquierda, a la izquierda cerca, muerto. Buena, aguanta. ¡Entra, entra al side! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cuánta… ¡De locos, de locos! ¡Dight! Me gustaría acabar este vídeo a la altura de la partida con un grandísimo chiste. Si me lo permites, claro. Venga, Miki, te lo voy a permitir porque te lo has ganado. ¿Se podría decir que venimos de ganar en un mapa donde vemos mucho trigo? Ya que es ver trigo. ¡Chavales! Espero que os haya molado la partida. Ya habéis visto la primera partida de mi hermano en global. Su primera partida de global. No ha estado mal, Miki. Has empezado un poco desastre, pero no ha estado mal. Sí, correcto. La cosa es… No es como se empieza. Es como se acaba. Eso siempre, sí. Muy bien, Miki. ¡Chavales! Reventad el botón de likes. Thank you por ver el vídeo. Es que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!